Todo empezó el día en que mi mamá decidió no abortar. ¿Vamos a la habitación? No. Me cierra el correo. ¿Qué cosas te divierten, Carla? No sé. Es diversión para vos. Porque es muy probable que ni siquiera la palabra signifique lo mismo para vos y para mí. La cosa es que me dijo de llevarme a mi casa y yo acepté porque borracha me pareció lindo. ¿Qué iba a hacer si tenía un pase ni lo miro? ¿Qué hacemos, mojadas o tengo que subir yo? Al Carlin. Darle un beso a una mujer no es ser lesbiana, es ser cosmopolita. Yo no. Si querés podemos salir a comer o alguna cosa. ¡Ay hija! ¡Hija mía! Si supieras, Carla, lo poco arrepentida que estoy de vivir en Europa, te daría vergüenza de tu madre. ¿Por qué? ¿Hiciste una lipo? ¿Qué sí? ¡Mira que vino mi amor, que te estábamos esperando! ¡Te callas! Está cruzando la universidad, ¿no mi amor? Que te va muy bien, mi amor. Pasé seis meses y te conté que la estaba dejando. ¡Este humor! ¿Qué es esta hija? ¡Mi hija! Voy a seguir mi camino, por la marca. Yo fabrico el destino, cada cual en su barca. Y esta noche me tomo sola el vino. Yo ya no puedo seguir más a ti, ya lo sé que no sos para mí. No te quiero más en la zona, yo ya no quiero verte por aquí. Yo no quiero verte por aquí ahora.